Profesor Hermen José González, llevamos una secuencia, ya vamos en el Salmo 28, gracias a Dios. Iniciamos desde el 1, vamos a la secuencia. En esta secuencia nos toca el Salmo 28 y es un privilegio saber que tú estás suscrito a nuestro canal y que le estás dando a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones de nuestros videos cuando nosotros montemos nuestros videos. Gracias, de verdad, muchas gracias. De verdad, hablar con Dios es clamar, hablar con Dios es orar, hablar con Dios es reconocer que yo solo no puedo, que Él tiene el poder para actuar en nuestras vidas y que es ese Dios maravilloso que se mueve en cada uno de nosotros. Qué bendición es saber que podemos clamar. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en el libro de Jeremías 33.3. Es un privilegio saber que Dios no va a enseñar cosas que aún no conocemos. Dios no va a enseñar cosas que aún tú y yo no hemos visto porque son tantas cosas que Dios tiene ocultas para sus hijos y grandes bendiciones tiene Dios para con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. A ti, oh Dios, clamaré, dice, a ti, oh Jehová, clamaré roca mía. No, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome, dejándome y semejante a los que defienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos, Dios, en el nombre de Jesús. Cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos a tu santo templo, no me arrebates juntamente con los magos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Son, cuidadito, dale conforme a su obra y conforme a su perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de nuestro Señor Jehová. Ni a la obra de sus manos, él los derribará y los edificará. Bendito, bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que me gozo en mi corazón y con mi cántico te alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoreales y susténtales para siempre. Ese es nuestro Dios, un Dios que nos sostiene, un Dios que nos sustenta, un Dios que nos da aliento. A través de cualquier tormenta, a través de cualquier situación, a través de cualquier necesidad que se te amerite en tu vida. Pues el Rey David, en un momento dado, estaba pasando quizás aquí por una gran tribulación. Pero él proclamaba con sus labios que Dios lo iba a sacar de todo esto, que Dios iba a actuar en sus cosas y que Dios llevaba el control de esas cosas. Y que esas cosas, que quizás esas cosas pueden ser dificultades, problemas, vicisitudes. Problemas que uno del ser humano en un momento dado también se busca, porque David se buscó muchos problemas, de verdad. Pero lo más tremendo es que David no dejó de alabar a ese Dios maravilloso. Él no dejó de darle gracias a Dios por su vida, por lo que él hacía, por lo honesto, por tantas cosas diferentes que Dios venía haciendo con este Rey. Dios sencillamente se venía manifestando a este Rey en fortaleza, en refugio. Él era algo esencial para este Rey. Dios era esencial para este Rey. Así debería ser nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Y eso es algo maravilloso que ese Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Para mí es un honor saber que Dios oye nuestras oraciones. Sí, Dios oye nuestras oraciones. Fíjense que dice en el Salmo 28, dice. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí para que no sea yo dejándote, dejándome. Tú semejante a los que desciendes al sepulcro. Pues no te desentiendas de mí, oh Dios. Así decía David. No, no. O sea, a pesar de que yo esté como esté. Siempre va conmigo, Dios. Va conmigo como poderoso gigante. Sostiéneme en tu fortaleza, Dios. Estoy aquí, pero sé que estoy aquí y Dios me va a brindar el apoyo para ser una persona bendecida. Dios me va a brindar eso que necesito en el nombre de Jesús. Para que Él se manifieste en mi vida y que sea Él el que lleve cada uno de mis conflictos. Que sea Él el que lleve cada una de mis opiniones. Tú sabes que en un momento dado de nuestras vidas, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, allí pasan muchas cosas. En una ocasión a X hermanos, yo no debí decir qué hermano es. A X hermanos le ofrecieron una congregación. Sí, este hermano no quiso agarrar a la congregación. Y estaba en un grupo de células que tenía más de grupos familiares, que tenía más de 350, 350 personas. Sí, y uno de los hermanos de la iglesia que era líder, a ese hermano le dijo, hermano, pero el pastor eres tú. Y el pastor tenía prácticamente 50 miembros en la iglesia. Y ese hermano tenía 350 personas que estaba a su alrededor, que le hacían caso por ser líder de la comunidad. Y entonces, este hermano le dice a este hermano que le hizo la propuesta para que él fuera el pastor, yo no soy el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia es tal persona. Lo mencionó y le dice, no, no puedo, no puedo dividir la iglesia, para nada. Entonces, este hermano convocó una reunión y él también era líder de la iglesia. Dos de ellos convocaron una reunión de esa iglesia y uno llegó y se levantó. Y había una reunión de líderes y uno se levantó. Y uno le dijo, yo me llevo a mi iglesia. Usted tiene iglesia, le dijo el pastor. Yo me llevo a mi iglesia, que era el grupo de células. Y ninguno de los miembros de ese grupo de células lo respaldó. Y entonces el otro, el otro, llegó y dijo, yo también me llevo a la mía. Y ninguno de ellos fue respaldado. Y la otra persona se quedó tranquila y no dijo absolutamente nada. En ocasión, en ocasión, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de hablar mal de alguien, de hablar mal del ungido de Jehová. David tuvo mucho cuidado en no meterse con Saúl, a pesar de que Saúl ya no era aceptado en el trono. David se sujetaba y David fue bendecido porque se sujetaba. Cuando uno se sujeta, uno es bendecido, señores. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona que le hizo la propuesta a ese hermano, hoy en día está bajo tierra porque no se le sujetó al pastor. Y uno tiene que tener mucha sucesión a nuestros líderes. ¿Qué ocurre? Que ese hermano, en un momento dado, le dio un cáncer en el ano y no podía hacer su necesidad fisiológica. Se le tapó completamente por haberse levantado en contra del ungido de Jehová. ¿Qué ocurre? Que él tuvo que llegar y llamar al pastor y pedirle perdón. Y le pidió perdón al pastor y se fue para el cielo. Pero cuando uno se levanta en contra de algo que está siendo utilizado por Dios, señores, hay que tener mucho cuidado porque Dios respalda a las personas. Entonces, David aquí está pidiendo respaldo. He clamado a ti, Señor. He clamado a ti y veo que he clamado delante de tu presencia. Y tú no me puedes dejar, Señor. Tú no me puedes dejar porque yo siempre me acuerdo de ti. David está reclamando una promesa que Dios le había hecho. Y Dios le escucha y dice, a ti clamaré Jehová roca mía, no te desentiendas de mí. Él le dice, no te desentiendas de mí, no me dejes solo. Y Dios no te va a dejar solo. Dios no se va a quitar de tu presencia. Entonces, Dios te bendiga. Recuerda que lo más maravilloso que le puede suceder al ser humano es saber que las promesas de Dios están allí para ser bendecido, para que tú seas bendecido, prosperado y que esa persona también sea bendecida y prosperada en el nombre de Jesús. Recuerda que Dios tiene un propósito muy lindo con tu vida y con mi vida y que Dios se puede manifestar a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. No saques a Dios jamás de tu plan. Si vas a hacer una carrera universitaria, incluye a Dios. Si vas a trabajar, incluye a Dios. Si vas a ejercer cualquier función pública, incluye a Dios en tus pasos. Y verás como Dios se va a encargar de todo. Porque lo que se levante contra ti en un momento dado, si tú incluyes a Dios, no va a prosperar. Pero cuando tú incluyes a Dios, las cosas son más bellas. O sea, no te estoy diciendo con estos ojos, no te estoy diciendo que no se te van a acabar tus conflictos. Los conflictos existen. Y existen los conflictos. Pero Dios te ayuda. Dios te ayuda a pasar cada uno en tus conflictos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Fue el profesor Hermes José González para tu servicio. Que bendición es alabar a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.